Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy vamos a estar poniendo una nueva base que acaba de sacar Wet n Wild Si ustedes me siguen en mi Instagram, ustedes pudieron ver la súper cajota que me estoy llegando Con todas las tonalidades que acaba de sacar Wet n Wild con su nueva base que es la Dewey Y la verdad es que estoy como emocionada y a la vez no tan emocionada de probar esta base Y la razón de esta es porque ustedes saben que yo no soy muy amante de las bases que son Dewey Porque tiene como ese, bueno su nombre lo dice, es porque es un poquito brillosito Y ustedes saben que no me encanta, pero como que a la misma vez le estoy agarrando un poquito el gusto Por lo que mi piel ha cambiado bastante y ahorita es más como piel seca que piel grasa Pero si ustedes me siguen desde hace tiempo, ustedes saben que la base de Wet n Wild, la Full Focus La primera que sacaron es una de mis bases favoritas y yo solía maquillar a personas cuando lo hacía con esa base Porque de verdad es buenísimo y lo mejor de todo es que es perfecto para fotos, para ocasiones especiales Entonces por eso lo utilizaba muchísimo Así que el día de hoy vamos a estar poniendo esta base Dewey a prueba también A ver si es tan buena como la primera base que sacaron Como siempre chicos les recuerdo que se pueden suscribir al canal un puntocito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Por cierto chicos, esta ropita ya me lo habrán visto puesta Y es porque el día de hoy estoy grabándoles dos videitos que van a estar viendo esta semana Pero a lo que vamos es a probar la nueva base que sacó Wet n Wild Como pueden ver me estuvieron mandando la base completa Y como pueden ver la caja es grandota porque me estuvieron mandando las 20 tonalidades que estuvieron sacando Dejen y lo pongo por acá porque si pesa por lo que enviaron todas las bases Dejen ver y dejen ver si puedo mostrarles esto porque está bastante pesadita Pero esto se ve algo así Ay, algo así, miren que se ve así Como pueden ver están las 20 tonalidades Y junto a eso también me mandaron un serum que también es dewy Sí, creo que sí, hidratante Y al verlo así puedo notar que tiene como destellitos Así que ese primer, ese serum no lo vamos a estar utilizando el día de hoy Porque por supuesto quiero ver cómo funciona la base Sin tener que poner un primer que tenga brillitos Que me dé más brillo de lo normal Porque ustedes saben que no me encanta eso Pero sí trae el primer serum que dice Hydrating Y como les digo tiene como partículas de escarcha en la partecita de adentro Entonces por supuesto va a ser que la base se vea más dewy de lo normal Nuevamente les repito, sacaron 20 tonalidades Y nos mandaron las 20 tonalidades Por lo general en la base, la Photo Focus La primera base que sacaron yo soy en la tonalidad Golden Beige Así que lo voy a estar utilizando también en esta misma tonalidad Por cierto chicos, puse la cajita abajo y ni siquiera leí lo que dice esta base O lo que promete esta base Porque no me estuvieron enviando un pampleto Solamente está escrito aquí y dice New Photo Focus Dewy Foundation Ya sabemos que es la Photo Focus y que es la Dewy Dice que es de cobertura ligera Que es una base nutritiva y que te va a dejar un look súper natural durante todo el día Que es una base bastante cremosita Y también dice que la cobertura es construible Que fácilmente puedes hacer una transición de día a noche Que lo que quiere decir es que por lo general en el día nosotros usamos como un maquillaje más ligerito Y por lo menos en las noches si tienes una cena, si quieres salir Puedes construir la base a una cobertura más alta Y que es una base que es ideal para personas de piel normal A piel seca Bueno ya lo sabemos por lo que es una base Dewy Y que es una base que te va a hidratar Que te va a borrar las imperfecciones Y que también ayuda a minimizar las apariencias de los poros Y que te va a dejar el rostro suave y brillosito Que está disponible en 20 tonalidades Es Clarity Free, Gluten Free, Talk Free y que es por supuesto vegano Algo que me encanta de los productos de Wet n Wild Es que son Clarity Free Pero wow, esta base sí que promete bastante, bastantes cosas buenas Por acá también tengo la base vieja Que esta es la base, la normal para piel grasa pudiese decirles Algo que estaba viendo en su Instagram Que por cierto yo pensé que ellos habían sacado la Dewy y una mate Pero no, la mate es esta, la primera que sacaron Lo único que hicieron fue colocarle mate en la partecita de abajo Para diferenciar cuál es mate y cuál es para piel seca Entonces para que tomen eso en cuenta Pero viendo así los empaques se ven totalmente igual La única diferencia en el empaque viejo Dice el nombre de la base en esta partecita de adelante Al igual que en esta partecita de atrás Y esta tiene el nombre de la base en esta partecita Y también nuevamente en la partecita de atrás De resto son totalmente iguales Este tiene el signo o el logo de Clarity Free en la partecita de adelante Este es el empaque viejo Y el empaque nuevo lo tiene en la partecita de atrás Son las mismas tonalidades, Golden Beige Algo que estoy notando es que Les pudiese decir que el Golden Beige de la base nueva Que es la que vamos a estar probando el día de hoy Es un toquecito más oscuro y es algo que me agrada Porque siento que el Golden Beige de la base vieja Me quedaba el color pero sentía que me quedaba un toquecito clarito Entonces viéndolos así los dos puedo notar que este es un poquito más oscuro Y creo que ustedes también lo pueden notar en pantalla Así que el día de hoy no voy a estar colocando ni primer Porque por supuesto no quiero colocarme un primer que sea mate Y que no pueda ver cómo funciona esta base Y tampoco voy a estar colocando un primer que me tape los poros Porque se supone que esta base dice que va a hacer que tu piel se vea súper suavecita Y que te va a ayudar a tapar los poritos del rostro Así que el día de hoy no cargo nada de eso Lo único que cargo por supuesto es mi protector solar Y mi hidratante de esta mañana Pero de resto no cargo más nada en el rostro Así que vamos a pasar a probarlo a ver Pero dejen ver algo de la base Quiero ver si esta también trae la brochita igual que la base vieja Y sí, trae también la brochita Igual que la primera base que ellos sacaron Este tipo de brochita no es algo que me moleste Pero algo que sí siento es que no es algo muy higiénico Por lo que tenemos que agarrar la brochita y colocárnoslo en el rostro Y luego volverlo a meter No soy muy fan de eso Pero no es una brochita que me moleste del todo Sé que hay personas que no les gustan lo absoluto Sé que hay personas que lo van a amar Pero todos tenemos gustos totalmente diferentes Como les digo, a mí no me molesta Pero a la vez no soy muy fan Por lo que no es muy higiénico Así que con la cámara un poco más de cerca Vamos a pasar a colocarnos la base A ver qué tal Y vamos a pasar a difuminarnos Lo voy a estar difuminando por supuesto Con la esponjita de Wet n Wild Que ustedes saben que es una de mis favoritas Oh wow, esta base Dice que es de cobertura construible Pero oh my god Difuminándolo ahí Yo les puedo decir que me ha cubrido bastante bien por los momentos Vamos a ver este lado del rostro Que es el lado de mis imperfecciones Así se ve la base con lo que me estuve colocando Y les puedo decir que la cobertura me ha gustado bastante Sí les puedo decir que no es una cobertura extremadamente alta Pero creo que cubrió bastante bien Nuevamente pues esta área no me lo cubrió tan bien Que digamos, sí me lo voy a tener que colocar una segunda capa Pero por lo menos aquí tenía una pepita roja Ahí medio me la cubrió bastante, bastante bien Y creo que ustedes pueden ver en cámara lo brillosa que es Esto sí que es bastante, bastante dui Me lo pueden ver ahí Oh my god, súper, súper dui Voy a pasar a colocarme una segunda capa aquí En esta zona que ustedes saben que es mi zona problemática Ahí está, con una capa es más que suficiente Por lo menos para esas personas que tienen la piel de porcelana Incluso para mí también fue bastante bien Solamente tuve que colocar un poco en esta zona Y pueden ver que con una segunda capa en esa área Me cubrió bastante bien la base Y nuevamente les repito Me veo súper brillosa Muy, 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 muy brillosa Y no sé qué pensar al respecto Porque ustedes saben que no es algo que me encanta Sí les puedo decir que la base es bastante ligerita Pero algo que estoy notando No sé Pero dice que es una base que es dui Y que por supuesto te va a hidratar No siento que me hidrate tanto que digamos Sí lo siento como poco seco O sea, no sé si me explico La base es dui, brillosita Ustedes pueden ver el brillo en el rostro Pero no sé, por alguna razón Lo siento un poquito seco a la misma vez Entonces es bastante extraño la cosa No sé si es que sea prácticamente igual que esta Solamente que le echaron un poquito de escarchita Yo pudiese decirles que le echaron como un toquecito de brillito a esta base Sí, porque sí, porque es súper extra brilloso Oh my god Pero sí chicos, así se ve esta base Voy a pasar a terminarme el resto del maquillaje Para regresar aquí con ustedes Y hablarles un poquito de esta Y bueno chicos, ya aquí regreso con ustedes Como pueden ver ya me hice un look Y estoy utilizando la paleta de Anastasia Si quieren ver ese videíto aquí en pantalla les dejo el link Y estoy notando que se me están descargando estas lucecitas Así que disculpen porque se están apagando Pero vamos a hablar un poquito de la base Ustedes pudieron ver que en el momento que me lo puse Se veía extremadamente dewy Súper, hiper dewy Demasiado, demasiado brillante Eso ya enseguida les puedo decir que no es algo que me encante Que me guste mucho No soy fan Pero por supuesto esa es mi opinión Sé que hay muchas personas que sí les gusta Verse un poquito brillosa en el rostro Como pueden ver también me puse lo que es el contorno Un poquito de rubor, no me puse iluminador Porque para qué más iluminador que la base También me lo estuve sellando Y como pueden ver todavía pueden ver que se ve un poquito brilloso Por lo menos en la puntita de la nariz no me puse absolutamente nada Y lo pueden ver brilloso al igual que esta zona La frente ya no se ve tan brilloso que digamos Con la base sellada con polvito les puedo decir que me gusta como se ve Sí me gusta ese glow que tengo en la nariz Y un poquito por acá Pero sin la base sellada era extremadamente demasiado Así les puedo decir que me encanta Les puedo decir que la tonalidad es de mi tono Siento que se oxidó un poquito Y se oxidó un poquito a lo naranja, a lo rosadito No sé qué tanto lo puedan ver A lo mejor lo puedan notar A lo mejor no Yo sí me lo puedo ver aquí en persona Otra de las cositas que les quiero mencionar Esta base dice que te va a hidratar la piel No les voy a decir que siento la piel acartonada Pero tampoco siento la piel hidratante Como se supone que debería ser Y también les puedo decir que Sí es una base extremadamente ligera Y eso es algo que siempre me ha gustado De la base de Wet n' Wild Ya lo de la cobertura Y eso ustedes lo pudieron ver en el momento Que nos lo estuvimos colocando Y déjenme y les busco el precio de la base Porque no dice por ahí Y estoy escuchando que empezó a llover Y yo tengo cosas que hacer Oh my god Ok, esta base tiene un precio de $6.49 Creo que le subieron un poquito de precio Porque que yo recuerde cuando yo compraba este Que no es el nuevo Me costaba como $4.99 en Walmart Este vale $6.49 No estoy segura si a este le acaban de subir el precio También, también todo depende De dónde lo compres Por lo menos en Walmart siempre es mucho más económico En Ulta es un poquito más elevado Pero siempre hay cupones En CVS también En Walgreens también Entonces todo depende de dónde lo compres Pero bueno chicos Como siempre saben Vamos a poner a prueba esta base A ver cómo nos va durante todo el día Estoy escuchando que está lloviendo Espero y deje de llover Porque tengo cosas que hacer Necesito ir a comprar unas cosas Que le hace falta a mi mamá A mi hermano Porque ya le voy a estar enviando Las cajitas a Venezuela Necesito comprar una caja Para meter todas las cosas también Entonces tengo varias cositas que hacer Espero y deje de llover Como les digo Así que nosotros nos estamos viendo Durante todo el día Chicos Ya llevo varias horitas Bueno no tantas horitas Como una horita y media Aquí editándole el video No de la base Pero el de la paleta de Anastasia Y pensando ahorita Olvidé mencionarles Si la base de verdad Hace que los poros Se vean un poquito menos Les puedo decir que sí Si noto que mi rostro Se ve como un poquito Más lisito Más bonito Y eso también es algo Que por supuesto Me agrada Porque a quien no le va a gustar Poder ver su cara Lisita Bonita Y como pueden ver Todavía Sigue bastante Bien Ahí Esta base Va a ser un poquito Complicado Decirles Si me va a salir grasa O no Porque por supuesto Es una base Que es Dewy Es una base Que tiene su brillito Ustedes pueden ver Que tengo como un brillo Aquí Que como les dije Es algo que no me molesta Pero la base va bastante bien No siento que Se me ha acumulado La base Aquí Que ustedes saben Que esa es mi zona Donde siempre se me acumula Base Todavía sigue muy intacto Muy bonito Siento que se ve bastante bonito Incluso estaba hablando Con mi mamá Y me dijo Que se me veía bonita La base Por lo menos Ustedes saben Que mi base favorita Es la de L'Oreal Porque siento Que me dura muchísimo Pero siempre que la cargo Mi mamá me dice Se me ve pepita O algo así Pero en este momento Ella me dijo Que esta se me veía Bastante bien Entonces Así vamos Con la base Chicos estoy en Marshall Vine a hacer Una vueltita A mi hermano Pero quería pasar por acá Para mostrarles Como está Mi base Y aprovechando Que estoy aquí Al frente de un espejo Viéndome Les puedo decir Que la base Está igual Pero siento que Bueno Ustedes ya sabían Que la nariz Tenía siempre un brillito Pero siento que Tengo un poquitito más Pero de brillo De grasa De aceite Por decirlo así No de brillito De la base Pero de resto Les puedo decir Que en todos lados Está bien Y miren Estoy súper sorprendida Que miren En esta área No se me acumuló Para nada La base Para nada Pero sigue igual Súper bonito Me encanta Chicos Estoy ahorita Aquí en iFresh En otro supermercado Asiático Quiero pasar por acá A mostrarles Cómo se ve La base Y con la luz De frente Creo que Todavía se ve Muy bien Chicos Esta base La verdad Me ha sorprendido Mucho Porque Para hacer una base Dewy Para mí Cuando una base Dice que es Dewy Se supone que me debería Hidratar Y todo eso Y ver brilloso Y así Este para hacer una base Dewy Les puedo decir que No se compara Con otras Que yo he utilizado Yo veo mi cara Todavía Bastante mate Sin aceite El único aceitico Que puedo ver Es un poquitito Aquí en la nariz Pero en otras partes No veo Absolutamente Nada De aceite La base Se sigue viendo Muy Pero muy bonita Y me parece Un poco extraño Que ha pasado Unas cuantas horas Ya me lo imaginaba Full de grasa Entonces estoy como Un poquito confundida Porque No sé si es que Esta base Es la misma Que la anterior Pero solamente Le pusieron Como esa Esa perlita Esa escarcha Para verse así Brillante O no sé Pero Les puedo decir Que hasta la siento Muchísimo mejor Que la primera base Que ellos han sacado En el sentido De Del aceite Del rostro No lo veo Lo único que me veo Es el brillito Que por supuesto La base Ya tenía Pero de resto Chicos Como les digo Solamente Un poquitito De grasita En esta zona Que es mi zona Donde siempre Me sale grasa Pero de resto La sigo viendo intacta La sigo viendo ahí Entonces No sé qué pensar De esta base Porque estoy Porque estoy un poco Todavía confundida Chicas Ya Voy a terminar El videito Aquí Llegué ya Hace rato Cargó la chaqueta Porque hace frío Y Déjenme decirles Que Wow 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 Con esta base Me estoy viendo Aquí en el espejo Y les puedo decir Que Estoy enamorada De la base Y no pensaba Porque como les dije Al principio Cuando me la coloqué Yo era como que ¿Qué es esto? Pero chicos Miren Primero No tengo esto cuarteado Algo que Siempre se me cuartea Y se me acumula base No ha pasado eso Tengo El rostro Perfecto Ahí Si les puedo decir Que tengo un poquito De grasa En mi zona T De que es grasa Pero a la misma vez Es como Que El brillito Que ya trae la base Pero chicos Estoy Encantada Creo que No tengo Absolutamente Nada que decirles De esta base Solo que Me encantó Y les puedo decir Que hasta me gustó Muchísimo Pero muchísimo Más que la primera base Que ellos sacaron Porque la primera base Que ellos sacaron Es buena Pero de todo modo Siento que si me sale Un poquito de grasa Por lo menos En mi zona T Me sale grasa Pero este Es un brillo Súper natural Súper bonito Y miren Tengo esta parte Todavía muy Seca Porque obviamente Esta parte No me sale grasa Pero sí chicos Está increíble Así que chicos Dejen Dejo Que está saliendo Así que chicos Si me preguntan Si recomiendo Esta base 100% Y les voy a decir Una cosa Yo lo voy a seguir Utilizando Pero siempre Lo voy a estar sellando Por supuesto Porque no me gusta Tanto brillo Pero el brillo Que tengo ahorita Súper natural Súper bonito Me agrada Así que Wet n' Wild Te la comiste Con esta base Está buenísima Pero bueno chicos Eso es lo que yo pienso La verdad Me gustó muchísimo Espero que a ustedes También les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vamos a estar viendo En el próximo video Chao 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 ¡Suscríbete!